¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí que lo voy a pasar, pero en gráfico diario empezamos a ver cosas que empiezan a indicar un poco cambios de tendencia en Bitcoin Y os explico el motivo de todo esto que os digo Obviamente la tendencia es alcista, ya que sobre todo si alejamos el gráfico vemos que cada vez estamos haciendo máximos y mínimos cada vez más altos Eso es bastante obvio, ¿vale? Pero si empezamos a acercar el gráfico, de hecho no voy a ir a otro gráfico que tenga menos dibujitos para poder enseñaros algunas cositas Lo podéis ver aquí, ¿no? Si nos acercamos todavía más, todavía más, estamos empezando a cambiar un poco la tendencia a corto plazo, ¿vale? Estamos hablando de gráfico diario, pero no solo gráfico diario, sino acercándonos a este gráfico diario Vemos aquí que montamos un techo en la zona de 46.000 dólares Luego bajamos a la zona de, pues, 40.000 dólares Luego hemos subido a la zona de 43.000 dólares Y aquí estamos montando otra vez un nuevo bajo más bajo Todavía no lo hemos hecho, pero si os fijáis aquí Los bajos, los altos son cada vez más bajos los que estamos empezando a montar Y los bajos todavía no hemos montado un bajo más bajo que este Pero cuidado, porque si Bitcoin rompe la zona de 40.000 dólares, ¿vale? Empezaremos literalmente a montar máximos y bajos, cada vez más bajos Eso, en consecuencia, es una tendencia bajista Tendencia bajista en gráfico diario Obviamente no está confirmada todavía Sobre todo, se invalidaría si superamos la zona de 46.000 dólares Pero cuidado, porque si rompemos los 40.000, que lo veo altamente probable Viendo cómo está el panorama ahora mismo Si rompemos los 40.000, confirmamos cambio de tendencia en gráfico diario Esto es importante, ¿vale? Básicamente no hemos hecho un cambio de tendencia en gráfico diario Desde la zona de agosto de 2023 Hace ya varios, varios meses, ¿vale? Que hemos estado cada vez máximos y mínimos cada vez más altos Esto no ha cambiado Entonces si cambia, podemos ver unas semanitas de corrección Que le vendrán bien al mercado Sin más, ¿no? Antes de pasar al gráfico de 4 horas Para ver más el corto plazo Y todo esto Vamos a ir al medio de la cuestión del día de hoy Y es la bolsa americana La bolsa americana tenemos, fijáis aquí El SP500 Muy cerca del máximo histórico No ha roto todavía el SP500, el máximo histórico, ¿vale? De hecho está a nada Pero a un tiro de piedra Como tenga un diapositivo Básicamente un 1,20% Y llega a máximos históricos Lo que sí que tenemos en máximo histórico Son otros tipos de bolsas Pero hoy, por ejemplo Ha llegado a máximos históricos El US100 Que es básicamente el Nasdaq Las acciones tecnológicas De Estados Unidos Estas acciones tecnológicas Ya os digo Hoy han llegado por primera vez Más arriba del máximo histórico Que marcamos en noviembre de 2021 Y básicamente Siempre se ha hablado de que las acciones tecnológicas Son lo que más se parece a Bitcoin En cuanto a movimientos Pero nos podemos fijar aquí Que Bitcoin ha quedado Pues un poquito para atrás Sinceramente En cuanto a movimientos Frente al Nasdaq 100 El Nasdaq 100 Está para hacer máximos históricos Ahora mismo Hombre Están volviendo a imprimir dinero La inflación está bajando Y la gente empieza a ver Cada vez la recesión Más lejos Creo que va a llegar la recesión Creo que sí Va a terminar llegando la recesión Y que los mercados Van a tener que corregir Esto que estamos viviendo ahora Me recuerda mucho A algo que vivimos Entre el año 2000 Y el año 2008 De hecho os lo voy a enseñar Aquí Ahora mismo Es un poco más rápido Lo que ha pasado ¿Vale? Pero diría que Lo que ha pasado Es exactamente esto ¿Vale? Estamos haciendo algo Muy similar a esto Tuvimos un rally Del 95 Al año 2000 Luego en el año 2000 Tuvimos una recesión económica En el 2003 Empezamos a subir Marcamos un doble techo En el 2008 Y vino la crisis financiera Y se fue Todo a la mierda Lo que estamos viendo Es muy parecido a esto Tenemos el rally La corrección Desde el 2021 A 2023 El rally Consecuente Ese doble techo De hecho superamos Ese máximo histórico Por una o dos semanitas Perdón Uno o dos meses Y luego a la mierda Si os fijáis Lo que estamos haciendo Más rápido Lo os digo ¿No? Pero lo que estamos haciendo aquí Es Hemos tenido un rally Una corrección De varios meses Otro rally Máximo histórico A la mierda ¿Vale? No estoy hablando De que la bolsa Se vaya a 2000 puntos Pero si que tengamos Correciones importantes En la bolsa Sobre todo Sobre todo Si hay recesión económica Al final Bajar a los 3.300 dólares Es algo muy posible Incluso bajar a los 2.000 dólares Perdón 2.988 Es bastante posible En todo caso Como veis aquí Pues ya En muchas de las acciones En muchos de los índices Estamos rompiendo Máximos históricos Bitcoin se ha quedado Un poco atrás Simplemente Había que comentar esto Porque lo veo Bastante interesante Me gustaría saber vuestra opinión ¿Creéis que las bolsas Van a seguir subiendo? ¿O van a pegarse una hostia? Y esto es más bien Una trampa Que hemos tenido Literalmente llevamos Un año entero subiendo Casi sin parar Me parece un poco extraño Pero bueno Vamos al gráfico de 4 horas Para ver un poco Que es lo que está pasando Con Bitcoin Que es lo importante De este canal Seguimos dentro de esta operación Ahora mismo voy a quitar esto Para que se vea mejor Y hicimos exactamente Lo que os dije Cuando hice el vídeo Estábamos por aquí Os dije que no era el momento De abrir short Que había que esperar Unas pocas horitas más A que llegáramos a la zona De 43.000 dólares Más o menos Llegamos Y de hecho tocamos Los 43.500 No nos tocaron En el stop loss Y simplemente ahora Estamos empezando a caer ¿Qué espero durante las siguientes horas? Seguir cayendo ¿Vale? Si os fijáis aquí El precio está bajando En cuanto a cierres de velas Pero la gracia está subiendo Tenemos una divergencia bajista En gráficos de 4 horas No confirmada Pero probablemente la confirmaremos Durante la siguiente vela ¿Vale? Durante los próximos 10 minutos Una hora Probablemente esto será confirmado El MACD Si os fijáis Está en el terreno neutral Y perdiendo fuerza alcista Por lo cual Puede seguir cayendo De hecho tenemos un soporte importante Del que estamos rebotando Es completamente normal ¿Vale? El 0,5% de Fibonacci La cuestión importante Sería que Bitcoin Ahora mismo No superará La zona de 43.000 Si Bitcoin supera Los 43.000 Esperaría más subidas Y de hecho Volver a tocar Los máximos anuales Que hemos hecho Lo veo poco probable Simplemente rebotar De esta zona Como estamos haciendo Hasta la zona De 42.500 42.900 Es posible todavía Por lo cual Quien no haya entrado en short Le dará una oportunidad De entrar otra vez Pero bueno Sobre todo Si Bitcoin rompe La zona de 41.500 Si que esperaría caídas A la zona de 40.500 Que es la siguiente zona De soporte importante Que tenemos Recordad que En gráfico de 4 horas Tenemos un gap De los futuros Bastante importante En esta zona de aquí En la zona de los 38.800 dólares Más o menos Así que a la larga Bitcoin muy probablemente Va a bajar esos 38.800 No solo eso Sino que tenemos El gap de los futuros Que tenemos en la zona De 33.000 dólares Pero en los 33.000 dólares No hay gap de los futuros Lo que hay es mucha liquidez Lo que hay es mucha liquidez Esperaría caer a los 38.800 Muy pronto Y termina cayendo Los 33.000 Todavía no Los descarto Pero sobre todo No voy a hablar mucho De los 33.000 Cuando estamos en 42 Hay muchos niveles por delante Así que no hablo De esos niveles todavía Gráfico de una hora Se puede ver Que hemos tenido un buen rebote Pero de hecho Nos hemos vuelto a encontrar Con la antigua resistencia Es una resistencia De la cual Ya era un soporte anteriormente Se volvió resistencia Volvió a ser resistencia Se volvió a convertir en soporte Vuelve a ser resistencia Así que bueno Es clave Cualquier rebote que tengamos Miramos las resistencias anteriores Que en este caso son 42.450 dólares Y 42.860 dólares Son los niveles importantes A mantener Si superamos esto Esperaría subidas A los 44.000 Por lo menos Por lo menos 44 Incluso 45 Pero Mientras nos mantengamos Por debajo Incluso haciendo este tipo De velas Son muy positivas Para mantenernos En ese short ¿Vale? La corrección todavía No ha terminado No lo parece Si os fijáis aquí Estamos lejos todavía De la zona de sobreventa Y el MACD Aunque sí que está perdiendo En gráfico una hora Algo de fuerza bajista Podría continuar Bajando un poquito más Antes de tener Correcciones al alza ¿Vale? Como os digo Eso es un poco Todo lo que tenía Que comentaros para hoy No hay mucho más Sinceramente Recordad que Os podéis Suscribir Que me ayuda un montón Y sobre todo también Registraos en BitGet O BitMart Para tradear Con un 10% Descuento en comisiones En BitGet O tradear Sin pasar el KIC En BitMart Así que nada Además eso También me apoya un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y hasta pronto Adiós, adiós